Buenos días amigos cuponistas, mi nombre es Magda Crum, bienvenidos a Cuponeando en Famasa CBS de Puerto Rico y estamos aquí para hacer el sorteo de la detective CBS. Ella está regalando, ella es la querendora en la que se pasa regalando, así que vamos a ver las personas que están participando. Tuve que eliminar a varias personas, uno porque, gente, sigan las instrucciones, escriban su nombre con sus dos apellidos, porque eso a mí me quita un dolor de cabeza. Hay personas que tienen los mismos nombres y los mismos apellidos. Yo le voy a pedir su colaboración, porque la idea no es descalificar a nadie, es que todo el mundo participe, pero hay que seguir unas reglas y unas instrucciones. Vamos a ver las personas que están participando. Joan Huertas Rodríguez, Naida Caraquillo Calo, Elizabeth Brenton Caberas, Celia Citalán Álvarez, Rosemary Ayala, Luz Martínez Duarte, Lucía Martínez Duarte, Yarili Mercado González, Rosalín López García, Adelie Cruz Belto Bellón. Voy a subir. Lecnaimal Benite Cosme, Sumaya Piñero, Dávila Jennifer Cortés, Fornier Linda Lugo Vargas, Charlie Díaz Pastrana. Subimos. Yanet Luna Guzmán, Yarixan Roche Rodríguez, Dori Guadalupe Romero, Delma Quiñones Rivera, Ricardo Colón Rodríguez, Coralí Colón Quiñones, Keira Lebrón Calderón, Keila Montero de Jesús, Audi Ortibonje, Maricel Arroyo de Jesús, Zulma Pomales Feliciano, Grechel, Vega Figueroa y Lilian Murphy Sánchez. Solamente una persona va a ganar un insert. Vamos a darle aquí la palabra a sortear para que salga acá, ¿ok? Coralí Colón Quiñones, felicidades Coralí, ganaste un insert. Tienes que escribir al inbox de la página de Kupenando de Famasas CBS de Puerto Rico para indicarte las instrucciones y la dirección donde usted va a enviar su sobre con sus dos sellos, ¿ok? Eso sería todo, hasta luego.